La verdad me siento muy emocionado de estar acá en Cantagallo Nuevo. Hoy, esta noche, estamos dando la apertura de los mítings que tenemos programados para el Distrito Imperial. De Centro Pablo San Isidro, hermanos, esta noche hemos venido a este lugar a pedirles un respaldo sincero. Porque necesitamos de urgencia ya parar todo esto. No podemos permitir que siga avanzando la delincuencia. No podemos permitir que nuestros hijos se sigan perdiendo. Yo no vengo acá a improvisar, señores. He venido trabajando todos estos años y realizando algunas obras. Algunas obras de gran necesidad en diferentes lugares. Y por eso siempre, como ustedes podrán ver, cuando llegamos, se acercaron un grupo de niños a abrazarme, a felicitarme. Porque ellos me conocen. No soy de ahora. Soy de muchos años de trabajo, traiendo esa sonrisa, esa alegría para sus niños. ¿Qué nomás quisiera hacer por imperial? Como quisiera ustedes que sepan qué es lo que tengo dentro de mí, para poder mostrarles mi capacidad. Por eso, hermanos, esta vez no te equivoques. Esta vez, el futuro de imperial está en ti, hermano. Te esperamos este jueves 2 de octubre al mitin de cierre de campaña. 5 de la tarde, Girón Ayacucho, Quinta Cuadra. Puntos por el desarrollo de imperial. Carlos Pariona, tu amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!